Acaba de salir de la sentencia, uno de los protagonistas, bueno, te hago difícil lo que pasó y hoy te volviste a enfrentar a las cámaras explicando tu situación. Sí, la verdad que una situación, nada, fea, en la cual yo no tenía ganas, la verdad, de tocar un tema delicado en este lugar, y nada, simplemente lo único que tengo para decir, ya lo dije ahí, lo van a poder ver esta noche, es todo lo que tengo para decir de esa situación. ¿Hubo denuncia? No, yo no, no, yo no, nada, no tengo, o sea, esa palabra directamente me pone la piel de gallina, o sea... Coti habló de violencia de género, digo... Diga Coti, a mí no me interesa, no la conozco, ella no me conoce a mí, no sabe nada de lo que sucedió ahí, en realidad nadie sabe qué sucedió en esa situación. ¿Y qué sucedió, Tiago? Y como te digo... Porque el video... No me escuchan, chicos. El video que circuló, te lo preguntamos porque estás acá, nosotros el tema... No lo quiero contar y no lo puedo contar. Claro, nosotros el tema no lo tocamos porque no había una denuncia, pero bueno, ya que te tenemos acá y el tema surgió, digo, hay un video donde vos te ves pegándole una cachetada a una chica. Exactamente, Pampito querido. Azul, ¿en qué situación fue ese video o qué fue lo que pasó ahí? Eso es lo que decís vos, no sé. No, no, el video está... La situación, o sea, no la puedo... Está bien, bueno, pero ¿vos sos juez o qué? No, no, no entiendo. Pará, 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 pará. Porque si vos sos juez capaz sentado en un lugar en el que no tendría que estar. Pará, Tiago, no te estamos... Porque si vos vas a juzgar a una persona y a hacer un juicio de valor... Dejame que te hable, por favor. Sí, sí, pero vos me estás diciendo que yo te estoy juzgando. Con respeto, si vas a hacer un juicio de valor sobre una persona... No te estoy juzgando, ¿eh? Claro. Te estoy preguntando. Es que no tenés idea del contexto de esa situación, no tenés ni idea. No, por supuesto que no, por supuesto que no te estoy preguntando. Ni nada más ni me dé, ni vos ni nadie. Por eso, yo no soy la única persona involucrada en esa situación, por eso no voy a contar qué pasó. No voy a decir qué pasó en esa situación. Pasó algo gravísimo y nada más. Yo me tocó vivir una situación extrema. Pero dejame que termine, por favor, de decirte, porque es un tema que no me interesa tocarlo ni ahondarlo ni nada. O sea, dejame que te explique lo que yo viví desde mi óptica y después vos haces el juicio que vos quieras de valor sobre la persona. No estoy haciendo ningún juicio. Yo lo único que tengo para decir eso es que a mí, bueno, por eso, hacelo o no hacelo, no me importa a mí eso. Eso es lo que te quiero explicar. Yo no tengo que darte ninguna explicación a vos ni a nadie. Si tuviese que hacerlo con alguien, te diría... ¿Qué pasa, Tiago? Se expuso. Se expuso en la pista, por eso te lo preguntamos. Hay un video para que vos lo expliques. Yo lo único que tengo para decir, Guido, de eso es que sucedió en un contexto en el que nadie sabe, nadie sabe qué pasó. Ahora, por eso te repito, si ustedes quieren hacer un juicio de valor sobre una persona por un video que puede estar editado, que dura dos segundos, que nadie sabe, nadie, 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 nadie sabe lo que pasó ahí. Yo no lo voy a decir porque involucra a otras personas. Y nada, yo si tengo algo para decir de esto es que estoy muy tranquilo con la persona que soy, estoy sumamente en paz. Por eso estoy acá, si no estaría escondido en mi casa. No, estoy acá porque no tengo nada que ocultar, nada que esconder ante ninguna situación. Hola, Tiago, te saluda Florencia de la B. También hay que decir que no hay ningún tipo de denuncia. Entonces, como no hay denuncia, ni la justicia te citó, ni nada, está bien. Por eso le quiero decir a Tiago, porque me parece que obviamente el tema es un tema feo que incomoda, que te lo estaba preguntando, pero no te estábamos juzgando, porque de hecho cuando el video nos llegó a nosotros en su momento, que estaba circulando, nosotros ni lo hacemos, yo ni lo publiqué en mi red, ni nada, porque me parece un tema sumamente delicado. Sin denuncia no se puede hablar. Nosotros no somos jueces, y te lo estaba preguntando porque lo lleva Coti a la pista, el video sí lo vimos, entonces por eso te preguntábamos, querés explicar algo de lo que vimos, el video, pero no te estoy juzgando, no te sientas así. Eso, eso es todo. El video es horrible de ver. ¿Y qué pensás de lo que hizo Coti? Yo sí me siento así, sí me siento así, porque... Tiago, ¿y qué pensás de lo que hizo Coti? Porque nadie sabe en realidad qué sucedió, entonces sí que me siento juzgado. ¿Y qué pensás de lo que hizo Coti? No, me parece tristísimo, no la conozco, ella no me conoce a mí, me parece muy triste atacar a mi mamá con algo que ella no tiene nada que ver, hacerla sentir mal, hacerla pasar un mal momento en un lugar de trabajo, yo estoy acá parado porque me aguanto todo lo que me tenga que aguantar con mi cuerpo, mi alma y mi mente, la actitud y lo que yo haya hecho de mi vida. Mi mamá no tiene nada que ver, una persona distinta a mí, y por qué la tienen que hacer pasar mal un momento a ella o atacarla con algo que obviamente que soy su hijo y le va a doler, le va a molestar. Tiago, Tiago. No le vi sentido, me pareció muy mal la actitud de Coti, y nada más no tengo mucho más para decir que eso. Te aparto un segundo ahí del tema, más allá de que ustedes fueron protagonistas de Voz y Azul, porque yo hablé y sé y conozco lo que pasó, porque hay una tercera persona que fue la encargada de buscar hacerle daño tanto a Tiago como a Azul, difundiendo este video, principalmente a Azul, en una situación realmente muy oscura, y por eso que entiendo que después terminó todo ahí y no se llevaron a la justicia. Pablo, es gravísimo, son cosas aberrantes, y yo sí tengo un límite para decir algo con un micrófono en la tele, tengo condescendencia, tengo respeto, y nada, la verdad que no me parece. Pero Tiago, vos tenés que entender, vos sos una persona pública. Está todo bien. Tiago, vos sos una persona pública. Sí, entiendo perfectamente y por eso te he parado acá. Claro, y aparece un video tuyo pegándole una cachetada, no sé qué circunstancia. Y mañana te cuento, pero mañana puede aparecer un video mío teniendo sexo, digamos, ahí en ese lugar. Sí, es tremendo, y eso es un delito. De mi intimidad. Y eso es un delito, lo puedes denunciar. Yo tengo que vivir con una extorsión diaria. Claro, bueno, entonces, a eso que quede claro, yo no tengo ninguna denuncia. Pero por eso te preguntamos vos en qué circunstancia. Estoy muy limpio, muy tranquilo con mi persona, y por eso estoy acá, nada más. Pero por eso te preguntamos vos en qué circunstancia. No te puedo contar qué circunstancia, pero vos no te puedo contar algo de la intimidad y que involucra a otras personas también, ¿entendés o no? Porque yo no soy el único protagonista de esa situación. Dejame que te agregue que en este caso, la protagonista, lamentablemente Azul, no quiso hacer nada. Entonces ella no quiso hacer nada, no quiso seguir ventilando, no quiso llevarlo tampoco a la justicia, no en contra de Tiago, sino de la persona que difundió el video, porque es un video de seguridad de su propia casa, que ella no se lo entregó a nadie, o sea que le entraban a la casa, le robaron esas imágenes, hubo situaciones realmente como que se sentía hasta vigilada. Yo no sé, no me consta eso tampoco, pero bueno. Tuvieron como mucho miedo, digamos, en ese sentido, y es por eso que le dijeron no hacerlo público ni llevarlo a la justicia tampoco. Sí, Tiago, pero te afecta esto, porque la verdad que... Les quiero contar algo, Pablo, vos sabés que la mamá de Azul, esta persona, se comunicó con Coti Romero y le mandó un mensaje, Tiago, agradeciéndole que haya expuesto este caso en la televisión. Esto te lo quiero decir porque vi ese screenshot que le mandó la madre de esta chica a Coti. Ajá. ¿Por qué decís extorsión diaria, Tiago? No, 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 no. Me llama la atención eso, o sea... No voy a hablar más, chico, de lo que pasó. No, pero pará, vos dijiste extorsión diaria, ahora sigue pasando... Me llama la atención y no lo voy a decir. Pero lo dijiste vos recién, ¿eso sigue pasando? Hasta ese momento, Cari, hasta ese momento. No, 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 no. Ah, no pasa más. No, ahora no... ¿Listo? Perfecto. No, pero... Tengo un video mío de mi intimidad, teniendo relaciones, o sea, o haciendo cualquier cosa. ¿Qué te decían o extorsión? ¿Qué te decían? No, no, no lo voy a decir, chicos, no voy a decir más nada, o sea, con todo respeto y cariño se lo digo, espero que me entiendan porque hay una situación en la que estoy entre la espada y la pared, pero como estoy tranquilo de la persona que soy y es muy comprobable qué tipo de persona soy, jamás tuve un problema de este tipo con ninguna persona, con ninguna pareja, pueden ir a preguntarle, estoy hace dos años de novio y pueden ir a... O sea, me ponen en una situación horrible. Sí, es horrible la posición. Y dando la cara porque sé lo que soy, sé la clase de persona que soy y una... Y esa situación no me define como persona para nada. Nada más. Nosotros no somos la situación horrible. Nosotros te preguntamos porque hay un video tuyo dándole una cachotada a una chica y de ahí te preguntamos. Ya está. Escuchame, vos la convenciste a tu mamá, vos la convenciste a tu mamá para... Tenés una hazaña tremenda. No tengo ninguna hazaña, Tiago. Tiago, Tiago, te cambio de tema. Hermano, yo te veo y te escucho. Yo te veo y te escucho. Bueno, mirá, el que apareció un video pegando en una cachotada a una chica sos vos, que deberías dar las explicaciones. Tiago, ahí querés haña, ahí tenés haña. Tendría que explicar... ¿A quién? ¿A vos o a quién? Sí, al público, a la gente. ¿A quién? ¿Vos sos un artista? ¿Cómo apareció un video tuyo pegando en una cachotada a una mina? Sí, ya di mis explicaciones. A una chica. Di mis explicaciones. Vos no sabés nada, tendrías que... Yo no sé nada, por eso te lo pregunto. Sí, porque no tenés nada. Por eso te lo pregunto. ¿A quién se lo viera a preguntar? Por eso. Y ya... Si el video que apareció es tuyo. A quien vos quieras. Porque a lo mejor decís, no, estábamos jugando, punto. Ah, era un juego, listo. No, no estás explicando, te pones como loco. ¿Qué sabés vos si estábamos jugando? Sí, te estoy preguntando para que lo expliques. O sea, mi intimidad, yo no tengo por qué contártelo a Bonnie, a nadie. No, no lo quiero explicar. ¿Por qué lo tengo que explicar? No, lo explique. ¿Qué me importa? Estás confundido, bro. Estás completamente equivocado. Pero es que a mí no me tenés que dar ninguna explicación, yo te lo pregunto. Si, el que me está preguntando es vos. ¿Y cómo no te lo voy a preguntar? Eso es un famoso que aparece un video que le pega una cachotada a una chica. ¿Cómo no te lo voy a preguntar? Te lo tengo que preguntar, porque si no era ni a mí en mi laburo. Y bueno. Sí, sí. Pero a mí me hago, y hago... ¿Ya obtuviste la respuesta o no? ¿Qué necesitabas?